Y lo que vamos a compartir ahora es la muy buena victoria de Banfield frente a un Colón que tenía que revalidar la chapa de candidato. Ayer charlábamos con el turco Mohamed y bueno, vamos a ver lo que pasó. Ayer hablamos de la selección argentina, de si se defendió bien o no. Hoy lo de Banfield fue defenderse. Cuando el equipo rival no puede pasar tres cuartos de cancha, lo frenás ahí, eso es defender bien. ¿Se entiende? Está claro que a Argentina no le llegaron demasiado, pero en algún momento quedaban algunas dudas defensivamente. Lo de Banfield hoy fue tremendo, lo consumió a Colón y lo van a ver en el compacto, fue realmente terrible el partidazo que jugó Banfield. Dale, estuvo Gabriel Pereira para contarlo, a ver. Ternura en el inicio del partido, en el Florencio Sola. No me digan que tampoco en este rurre, claro. Y besitos de la promotora, para la planta que más querés, pareciera decirle, el amigo, salida del sabanero, cancha de Banfield. Muy bien, gente del lado del taladro, ambos peleando arriba. Y miren, batió, llega tarde a la foto. Se quedó con las ganas el jugador del equipo de Pacheco. Y después, el resultado por Quintero, salí de la foto. No, me la perdí, me la perdí, me la perdí. Me quedo para la gracia. El volante del taladro, el previa. El que nos salta nos fue campeón, y Ramírez, un ex-sabalero, saludando a todos sus excompañeros y vacaciones. El que nos salta es del grano y de Colón, claro está. Nos tiene una amistad con Colón. Y vemos el abrazo, sí, entre Tito Ramírez, que seguía saludando a ex. Ahora con el turco y compañía en el banco de suplentes a Valero. Y al partido, nueve minutos, empieza mejor el campeón del fútbol argentino. De la mano, el Tito Ramírez, justamente, quedó lejos. Saca ese derechazo, cerquita del palo. Falcioni la primera salía, no para dar indicaciones, sino para acomodarse ahí atrás. Parece que estaba apretadito el asunto. Trece minutos, y Arbiti que empieza con un lindo lujo. Está jugada, buena pared, sigue el diez, el pase se debía. Pero bueno, para Tito Ramírez, la ley del ex se cumple. Sí, señores, Banfield pasa a ganar el partido uno a cero. El delantero no lo grita por respeto a la gente de su ex-club. Así fue el festejo en el banco del local. No se lo ve a Julio César Falcioni, que se queda sentadito, escondido. Vemos que estaba perfectamente habilitado. Cuando salía el pase, el lujazo de Arbiti que tiraba ese lindo taco. Después levanta la cabeza, lo ve a picar a Ramírez. Que mete una gran media vuelta de tijera para el primer gol del partido. Se agrandaba Banfield, y ¡boom! Así, Capurro arriba con todo. El colombiano James Rodríguez, el dieciocho, más del taladro que jugaba mejor. Justamente el colombiano James Rodríguez saca el remoto. Y el ladito del palo, cerca del segundo. Colón en ataque, mientras... Poquito del Vichy Fuertes, poquito de Lucero, también de Bertoglio. Turco, por eso, estaba de acomodar las piezas. Su equipo estaba jugando un buen partido en el Florencio Zola. 22 y el centro al área. Para García Zolo, lo pierde increíble. No se había mirado a su costado, le habrían cobrado. Zay, si se enoja el delantero. Pero vemos que estaba perfectamente habilitado. El error del asistente. Mientras tanto, Falsioni. ¡Meta! Chabá un charco en el Viti. Pese a que jugaba mejor el taladro. Seguía acomodando cuestiones. Bueno, César, 27 y Quinteros con el centro. ¡No va al arco! ¡Cómo se le movió la pelota a Pozo! Justito la sacó bien. El arquero del sabanero podría haber sido el segundo. Y el turco decía, a jugar muchachos. Y después fastidiándose. Claro, su equipo no tenía un buen partido. Ya lo decíamos. Pero miren cómo presionaba en el medio. Por Banfield, que recupera de la mano del Quinteros. ¡Buen pase! Para García, que pica habilitado. El derechazo al ángulo. Excelente definición del pibe de Banfield. Que, claro, jugaba de titular por Fernández. Listo, afectado la selección uruguaya. Y en 32 minutos, un taladro ya estaba. Dos a cero. Estaba besándose la camiseta. El festejo del banco. Ahora sí aparece Julio. Que sale en acción. Pero no puede parecer mucho con tranquilidad. Ahí vemos que estaba perfectamente habilitado. La definición es sencillamente espectacular. Inatajable para Pozo. Y Colón empezaba a demostrar graves problemas en la salida. Miren. Tiró a cualquier lado Pozo. Jugó rápido el lateral. ¡Sólito! ¡Me lo mire para definir! Y bien, por el arquero que ese redimía en 33. Podría haber liquidado el partido al taladro en el primer tiempo. A ver si el biche hace algo para Colón. En 36. El remate se va muy alto. Decíamos poquito de saballero en ataque. Y miren acá el biche que va con todo. Sí, sobre Batión. Amarilla. Mira Berni se quedan cara a cara el delantero. Muy enojado con el árbitro. Y después, Batión dice, no le. Si fue a la pelota. ¡Bum! Me pegaste a mí, le dice. Increíble. Mientras tanto, atentos porque se cañó Derbitti. Y lo bajan. Se empezaba a florear Banfield. Ahora ataco de James Rodríguez. Me aparece Capurro. Y pum, así. Así se jugaba el partido. Se floreaba Banfield. Y la gente disfruta. Y la gente disfruta. El dale campeón que es nacida de la platina. Y la última el primer tiempo. Solito Víctor López. Un bien porpozo que salvaba el tercero. Terminaba el primer tiempo. 2 a 0. Los de Colón muy calientes con la terna arbitral. El bicho y compañía a quejarse. Y miren a quién. A ver, ¿quién tiró ese lujazo? ¿Quién es? Hola, Bernie. No lo teníamos. Esperando el entretiempo. Después se agrandó el árbitro. Guiña al ojo. Diciendo, viste, la que tiré tremenda. Julio no se la bancó. Claro. Y se acerca y le dice, mira que yo también hago de esa. No te hagas el cancherito acá en mi casa. Más en el entretiempo porque miren. Va a entrar Nieto por Capurro. Pero trae el cartel marca el 5. Canaliz Garcé. Muchachos, Capurro es el 22. Se equivocaba en los árbitros. Atentí porque empieza el complemento. Habilitado parece. El bicho fuerte es el 30 segundos. Descortaba. Pero el asistente decía que estaba adelantado. Y el profe de Colón que estaba con los suplentes. Parece que se le quejaba. Algo más. Y siguen hablando. Y Rajo parecía así. Vemos que estaba habilitado el bicho. Valía el gol. Llegan un raro al delantero del sabalero. 8 minutos. Y sigue atacando. Bien Banfield. Mano a mano. García. Estos gols seguros. Sí. No. La pasa al medio. Ramírez no llega. Salvaba justito. Quiles. 10 minutos. Salía Arbiti. Y escucha. Bien. Arbiti. Arbiti que bajaba de la platea. Y hay más. Si para Arbiti la selección. Dicen los del taladro. Mientras tanto la Berlí que se enojaba con un alcance a pelotas. Para eso que demoraba en la entrega. Se ve los balones. Y los mandaba a la casa. 20 minutos. Buena el quintero sin cancha para la zurda. Se quita el remate del palo. Banfield no lo podía liquidar. Mientras tanto. Julio. Claro. Seguía ordenando en la defensa. Quería que toquen también al medio campo. Le hablaba. Y bien por Banfield. Que va a tocar muy bien. Ahí con Ramírez. García. Aparece Pío. Ingresado en el complemento. Buen remate. La pelota. Se lleva el córner. Impulsada por Pozo. Miren a la Berlí. Sigue echando gente. ¿Ahora quién? Ah no. Esa Nico Torres que estaba tomando agua. Adentro de la cancha. Tomada afuera. Decía. 40 minutos. Tiro libre de Colón. El biche fuertes. La agarra después de que se la toque arriba. Lola. Tremendo derechazo. Y el 1-2. Faltan ocho. Faltan ocho. Decía el turco en el banco. Ahí está el buen remate del biche. Que no parece tocar en nadie. Pero. Extrañamente. Luquetti se pasa. Entraba él al 1-2. Decíamos. Tenía esperanzas. Colón todavía. Pero en 44. Miren la gran jugada que va a hacer Ramírez. Y con todo Banfield que tocaba bien. Autopase del ex Zavalero. Grande. Finición al primer palo. Nuevamente no lo grita. Pide perdón. Pero festeja su segundo gol en el partido. Cuarto en el campeonato. Gran triunfo de Banfield. 3-1 para seguir prendido. Y dejar sin punta. Colón.